De los creadores de Calocha, llega el nuevo éxito, Calicho, calor en el beat. Todas las mujeres que es entonces de Calocha, que tienen calor, pero y los hombres, que nos da a nosotros. Tengo calito, Calocha en el beat, ya me está sudando como cuando yo pechí. Calocha en el beat, Calocha en el beat, Calocha en el beat, Calocha en el beat. Échale fresco a ese paquete, a Mune Triple te tiro billetes, dame en el tajo con ese machete, dame bien durante encima el bonete. Tengo calito, Calocha en el beat. Tengo calito, Calocha en el beat. Ya me está sudando como cuando yo pechí. Hace calor, me estoy deshidriendo, siento que el trabajo que se me está friando. Si era el huevito frito, sí pues claro. Abre de las piernas que yo te lo preparo. Calocha en el beat, Calocha en el beat, Calocha en el beat. Calocha en el beat, Calocha en el beat, Calocha en el beat. Tengo calito, Calocha en el beat. Tengo calito, Calocha en el beat. Tengo calito, Calocha en el beat. Ya me está sudando como cuando yo pechí. Tengo calar, Caioca en el beat. Tengo calilo, Calocha en el beat. Tengo calocha, Calocha en el beat. Tengo calito, calor en el beat Tengo calito, calor en el beat Ya me está sudando como cuando yo pedí Tengo calito, calor en el beat Ya me está sudando como cuando yo pedí Directamente desde la isla del encanto Puerto Rico El Pookie Pookie Junto a Malpijica Soprano Putty Fly Tengo cal, calor en la verde Tengo cal, calor en el puto Tengo cal, calor en la verde Tengo cal, calor en el puto ¡Tres, estoy! Adiós.